Las amenazas en la galaxia prevalecen, por lo que continuaremos viendo las aventuras del SG-1 este capítulo a capítulo. El SG-1 y Jacob a bordo de la nave Hattag han dado un salto en el hiperespacio más largo de lo esperado, pero no están solos, también la nave de Apophis hace aparición. Cuando Apophis está a punto de disparar en contra de nuestros protagonistas, estos se sorprenden que lo hagan en otra dirección. La razón es que una tercera nave de origen desconocido se acerca, disparando en contra de la nave de Apophis. Jacob aprovecha la distracción para dirigir su nave a la corona del sol de este sistema. Esto le permitirá ser indetectables, dándole tiempo para reparar lo averiado. Después de hacer lo mejor posible para repararla, no han podido hacerlo con la hiperpropulsión, así que deciden alejarse del sol, observando que la nave desconocida ha desaparecido. Y en la nave de Apophis no se ha logrado detectar vida. Esta es una oportunidad que deben de aprovechar para hacerse con los cristales necesarios para reparar la hipervelocidad, ingresando a la nave de Apophis, pero descubriendo que ha sido invadida por temibles replicadores. Primer episodio de la quinta temporada, escrito por Joseph Malossi y Paul Mully, y dirigido por Martin Wood, donde Jack, Sam y Jacob lograrán conseguir los cristales necesarios, regresando lo más pronto posible a su nave, ya que no solo está la amenaza de los replicadores, sino que además la autodestrucción está activada. Todos logran escapar antes de la explosión y pronto una llamada de una nave carguera llegará. Tilk se encuentra con vida y pide ingresar a la nave. El SG-1 le da una merecida bienvenida, sorprendiéndose en el momento en que Tilk le quita el arma a O'Neil, y tras él un grupo de Jaffas, y el mismo Apophis orgulloso de que regresara a ser su primado. Un episodio con algunos momentos tranquilos, que son opacados por la acción en contra de los replicadores, quienes curiosamente vuelven a ser los enemigos de inicio de temporada, pero que, irónicamente, son quienes ayudaron indirectamente a nuestros protagonistas, anulando los seguros de las puertas, y a modificar la hiperpropulsión, logrando regresar a la Vía Láctea en pocas horas. Finalmente, el SG-1 logra capturar a Tilk para llevárselo con él en la nave de carga, destruyendo los cristales para que la nave se estrelle en el planeta base de Apophis, y por cierto, Apophis, al no poder hacerles frente a los replicadores, se encerró a sí mismo en su campo de fuerza personal, por lo que se encontraba dentro de la nave cuando ésta explotó en el planeta, terminando, ahora sí, con este enemigo tan importante para el SG-1 de una vez por todas. El SG-1 regresó sano y salvo al comando Stargate. Tilk, quien presumiblemente había tenido un lavado de cerebro debido a Apophis, ya muestra mejoría frente al Coronel O'Neill y al General Hammond, pero cuando éste se encuentra con su viejo maestro Raytac, él descubre que está mintiendo. Tilk trata de huir, pero es bloqueado, y le disparan con el SAT, para que pierda el conocimiento, siendo esto aprovechado por Raytac para sacar la larva Guaul de su vientre. Esta acción, comenta Raytac, servirá para que Tilk entre en el Mal-Sharan, rito que sirve para que el Jaffa en cuestión pueda ver toda su vida frente a sus ojos, y así liberarse del lavado cerebral. Sin embargo, esto lo llevará al borde de la muerte. Escrito por Brad Wright y dirigido por Peter Deleuys, en donde veremos los recuerdos de Tilk, de su vida al servicio de Apophis, años antes de toparse con los Tauri del SG-1. Sin embargo, este rito lo reprueba totalmente la doctora Fraser. Solo el gran razonamiento, entendimiento y lealtad de Raytac hacia Tilk, lograrán hacer entender a todos que esto es un mal necesario. Tilk experimentará sus recuerdos más importantes, desde el momento en que Apophis supo de su existencia al ser el mejor aprendiz de Raytac, pasando por momentos en los que su maestro lo hacía dudar de que Apophis era un dios, e incluso comprobando que este no era omnipresente, hasta el momento en que Tilk traiciona definitivamente a los Waul y se une a los Tauri. Un episodio muy interesante al poder ver el pasado poco explorado de Tilk, sus dudas iniciales y cómo Raytac sembró esa semilla. También veremos a Jack, Daniel, Sam, Janet y hasta George como lo que son para Tilk, una familia. El equipo se encuentra investigando un poblado en ruinas. Mientras que Daniel intenta descifrar un idioma diferente, Sam observa a una máquina extraña, parece que está siendo observada y de pronto cae desmayada, encontrándola así Daniel. De regreso en el SGC, la doctora Fraser no encuentra nada malo con Carter, no obstante le dice que se tome un descanso. Durante cuatro años ha vivido eventos estresantes que pudieron mermar su salud, pero no es hasta que Hammond le ordena que se lo tome con calma cuando ella se va a casa. A la mañana siguiente entabla una incómoda conversación con un extraño sujeto en la calle, y poco después este ya se encuentra dentro de su casa. Le dice que se llama Orlin, que es capaz de hacerse invisible e intangible, y que regresó con ellos del último planeta. Robert C. Cooper es quien escribe y Martin Wood quien dirige este episodio. Por obvias razones, Sam sale de ahí para informar a sus superiores, quienes ordenan instalar cámaras. Sin embargo, no es hasta que las quitan cuando Orlin vuelve a aparecer. Sam decidirá, con un poco de ayuda de O'Neal, que será mejor recabar información del alienígena antes de avisar de él una vez más. Este tiempo servirá para conocer un poco más de Orlin, quien le contará que Belona, el último planeta que visitaron, hace cientos de años se encontraba al asedio de los Waul. Él, con su conocimiento de Ascendido, les ayudaría a construir una poderosa máquina capaz de derrotar a los Waul, cosa que lograron. Sin embargo, después de esto, usarían la máquina de mala manera. Al ver esto, la raza de Orlin destruiría esa civilización. Ahora, el SGC y el Pentágono se encuentran investigando esta arma, con la intención de hacerla funcionar. Algo que Carter tiene que evitar. No sin antes ser interrogada por el coronel Frank Simmons, quien ya había estado enterado de Orlin, al haber ordenado dejar puesta una de las cámaras de seguridad en casa de Sam. Tendremos la llegada de otro burócrata del gobierno, que está ahí para obstaculizar al SGC, con la excusa de cuidar la seguridad del país. Simmons, interpretado por John Delancey, famoso por ser el personaje de Q en varias series de Star Trek. En este episodio veremos una vez más un ser Ascendido, con poderes y conocimientos tan increíbles como el de construir un mini Stargate en el sótano. ¿Algún día Sam volverá a ver a Orlin? Rodeados por Jaffa's, el SG-1 intenta volver por la Puerta de las Estrellas. Jack les ordena a Tilk, Sam y Daniel regresar a la Tierra y pedir refuerzos. Así que ya en el SGC, ellos intentan convencer al general Hammond. El coronel O'Neill y el teniente Tyler necesitan apoyo. Sin embargo, Hammond se encuentra confundido, ya que no conoce ningún teniente Tyler. Por mucho que el SG-1 insista que él mismo lo asignó al equipo tres semanas atrás. Episodio escrito por Paul Mully y Joseph Malossi y dirigido por Peter Deleuys. El general tiene que llegar a ordenar a los guardias que escolte al SG-1, ya que se comenzaban a comportar irracionalmente. Están desesperados por rescatar a Jack y Tyler. Mientras tanto, Jack y el teniente que se encuentra herido, se ocultan en unas ruinas, ya que los Jaffa los siguen buscando. Tyler parece un poco desorientado por las indicaciones y actuar de O'Neill, quien no baja los brazos ni pierde el buen humor. En el comando Stargate, el SG-1 se pregunta el por qué solo ellos recuerdan a Tyler, teorizando sobre viajar a una realidad alterna, o aceptando que puede ser que ellos sean los que están mal. Con toda la molestia del mundo, el general Hammond tiene que permitir al coronel Simmons, quien está de vuelta, interrogar al SG-1 sobre el teniente que no existe, y sobre eventos que sufrieron y que, según Simmons, puede haber afectado a los miembros del equipo. Excelente trabajo de John DeLancey, que su interpretación hace que nos desagrade el personaje de Frank Simmons. Finalmente, quien salva el día es la doctora Janet Fraser, quien encuentra una extraña mancha en el uniforme del SG-1, llegando al fondo de esto. Y al ver la generosidad y fiereza de Jack para intentar salir de ahí con vida, el teniente le mostrará su verdadera forma. El SG-1 salen expulsados del Stargate con una fuerza desmedida. Carter menciona que, gracias a los cálculos planetarios se hacen de una mejor manera, este tipo de eventos se lograban evitar. Sin embargo, también comenta que tuvieron que saltar varios protocolos de seguridad de la puerta estelar para poder llegar a este planeta. Sin darle mayor importancia, se percatan de un grupo de lugareños. Ellos, encabezados por el Rat, su líder, les dan la bienvenida amistosa al enterarse que llegaron por el Anulus, ya que solo los dioses o amigos de los dioses son quienes lo atraviesan. Sin embargo, unos minutos después, el cielo se vuelve rojo inexplicablemente, algo que uno de esos habitantes revoltosos que existen en todos los pueblos, llamado Malcus, acuse al SG-1 de ser los causantes del fin del mundo. Lo único que les queda a estos pobladores es consultar a Freyr, para saber si está a punto de suceder el Ragnarok, o sea, el fin del mundo de los nórdicos, a lo que Malcus y el Rat interpretan que así es. Carter tiene una teoría sobre lo que sucedió, y es que, al saltarse protocolos del Stargate, el agujero de gusano que ellos conectaron desde la Tierra, atraviesa el Sol, y por casualidades, un elemento subatómico se introdujo en el Sol, causando que este se contaminara, y por ende, se esté muriendo. No obstante, Jack no se dará por vencido, así que él, Sam y Daniel, visitarán el Salón de Freyr, para hablar con el verdadero Asgard, e incluso, dándole a unir una audiencia, con el alto consejo de los Asgard, para pedir ayuda, algo que ellos no pueden dar, ya que significaría violar, una de las condiciones del tratado con los Waul, significando que estos, tengan total libertad de atacar a los planetas protegidos, incluida la Tierra. Episodio escrito por Ron Wilkerson, y dirigido por Martin Wood, en donde los terrícolas tendrán que idear algo, para ayudar a devolver al Sol, a su estado original. Sam, con su gran ingenio, urguiría un plan, para lanzar un cohete, con un elemento súper pesado al Sol, y así, haga reacción. Tres semanas transcurren, para que avance el armado del cohete, sin embargo, sería destruido, en un atentado planeado por Malcus, algo que propiciaría, una ira casi incontrolable, de Jack. Episodio tenso, donde el SG-1, intenta remediar su error, pero que, los habitantes de este planeta, no harán nada fácil. Al final, el Sol regresará a la normalidad, aunque siempre quedará la duda, si la última idea de Carter funcionó, o realmente fueron los Asgard, quienes intervinieron, por debajo del agua. Es cumpleaños de Cassandra. Esta chica, el SG-1, la salvó, en la primera temporada. Todos los habitantes de su planeta, fueron exterminados, por Nirti. Y a Cassandra, le había implantado, una bomba, en su interior. Ahora, adolescente, quiere pasar el tiempo, con su novio, y en el momento, en que lo besa, el foco explota, y ella se desmaya. En el comando Stargate, la doctora Fraser, le hace pruebas, notando que ella, está generando, un campo electromagnético, y su ADN, se está reescribiendo, debido a un retrovirus, que había permanecido, inactivo, todo este tiempo, hasta ahora. Cassandra, parece estar delirando, pidiendo que la dejen ir al bosque, en su planeta. Y lo que quedó, de los registros, del equipo SG, que pereció, en ese planeta, demuestra, que los adolescentes, sufrían de lo mismo, regresando totalmente, curados, a la mañana siguiente, después de haber ido, al bosque. Por lo que el SG-1, regresa al planeta, encaminándose al bosque, encontrando una señal, y siendo transportados, por anillos, a lo que parece ser, un laboratorio, Goaul. Escrito por, Hedrash, y dirigido por, Peter Deleuys, en este episodio, el equipo descubrirá, que Nirty, se encontraba, haciendo experimentos, con los jóvenes habitantes, del planeta de Cassandra, antes de que los equipos SG, llegaran. Mientras tanto, con mucho dolor, y mal humor, Cassandra demuestra, que es capaz de mover objetos, con su mente. Daniel, a su vez, traduce la información, encontrada, en el laboratorio. Nirty, infectaba a los niños, con el retrovirus, cuando crecían, iban al bosque. Nirty los estudiaba, y curaba, todo esto, para que en algunos años, podría lograr, un Hoktar, o sea, un humano, más avanzado, que podría tener, más ventajas, como anfitrión, Goaul. De pronto, Cassandra nota, que un Goaul, estuvo con ella, en el cuarto, una presencia, que habíamos notado, pero no el resto, de la base, ya que cuenta, con tecnología, de desfase, haciéndole invisible, sin embargo, no duraría demasiado, logrando capturarla, Nirty se había logrado, infiltrar la última vez, que regresaron del laboratorio, Nirty tendrá, que hacer un trato, con los taurí, salvar a Cassandra, o recibir una bala, de la desesperada, doctora Fraser. O'Neill, dejó ir a Nirty, como parte del trato. Chaka, el Unas, es atraído, por una barra, proteínica, idéntica, a la que le compartió, Daniel, cuando se conocieron, de pronto, un grupo de personas, vestidos de granjeros, y con bastones, Goaul, atrapan a Chaka, llevándoselo, por el Stargate, suceso, grabado, con una cámara, dejada por Daniel, sintiéndose culpable, de la captura, del joven Unas, Daniel pide, ir al planeta, a donde se lo llevaron, para poder liberarlo, por lo que el SG-1, viaja, a aquel planeta, percatándose, de inmediato, de todos los Unas, que sirven, a sus amos humanos, quienes les tratan, cruelmente. Episodio escrito, por Peter Deleuys, y dirigido, por Martin Wood, O'Neill, y Jackson, tendrán que hacerse pasar, por comerciantes, para que el líder, Burrock, les muestre, varios Unas, entre los que se encuentra, Chaka, quien habla con Daniel, y este pide, que se lo regrese, ya que es su Unas, Burrock, tomará muy mal, el engaño, y se negará a devolvérselo, pidiendo más Unas, para poder intercambiarlo. Obviamente, el SG-1, no iba a conseguir más Unas, por lo que deciden, esperar la noche, para liberar a Chaka, operación, que se complicó, a tal grado, que Jack y Daniel, fueron hechos prisioneros. Episodio, donde veremos a Chaka, crecer como líder, ayudando a los demás Unas, buscando la libertad de ellos, y de sus amigos humanos, provocando que se defienda, y decidiendo tomar un arma, para regresar, por todos los de su especie, y guiarlos a la libertad. El SG-1, se encuentra investigando la entrada, a una edificación, tipo Sigurat. Mientras que Daniel, intenta descifrar el lenguaje, para poder acceder, Sam, encuentra un empaque, de cigarrillos rusos. En el comando Stargate, el general, ha descubierto, que un equipo ruso, no regresó, antes de que el portal, que tenían en Siberia, se clausurara. Así que el SG-1, regresará al Sigurat, acompañado, de un equipo ruso, para intentar descubrir, lo que pasó, con sus camaradas. Escrito por, Josef Malossi, y Paul Mouly, y dirigido por, Peter Deleuys, tendremos una curiosa, combinación de equipos. Jack, se muestra un poco celoso, por la cadena de mando, algo difícil, de identificar, debido a que el coronel ruso, no dará mucho, su brazo a torcer. Cuando finalmente, logran acceder, al Sigurat, no tardarían demasiado, en encontrar, el cuerpo, de uno de los miembros, del equipo ruso. No obstante, les sorprende, el avanzado estado, de descomposición. No llevan, tanto tiempo perdidos. Lo peor, es que, notan marcas de dientes, en el cadáver. No pasaría, mucho tiempo, para que encontraran, un sarcófago. Sin embargo, una imprudencia, los dejaría, encerrados, dentro del laberíntico, Sigurat. Mientras buscan, otra salida, se enterarán, que un guául, llamado Marduk, que encontrarían, sin vida, y con las mismas, marcas de dientes, lo habían atrapado, dentro del sarcófago. El SG-1, y los rusos, tendrán que complementarse, si es que quieren salir, con vida de ahí. Solo hay un problema, quien tiene, una serpiente, en la cabeza. Episodio, con altas dosis, de suspenso, y casi terror, al estilo, Alien el octavo pasajero, con una criatura, al acecho. La participación de los rusos, en el proyecto Stargate, apenas ha dado comienzo. El SG-1, está de vuelta en Tolana, para el funeral de Omok. Ellos están extrañados, de haber sido requeridos, ya que la impresión, que había dejado, en los terrícolas, era que no les tenía, mucho aprecio. Narim, les dice que él, aunque no lo pareciera, si los respetaba. Sorpresivamente, la alta canciller, Travel, los invita, al día siguiente, para hablar, de un posible intercambio, de tecnología, algo que es posible, ahora que Omok, no está. Por su parte, Narim, le entrega secretamente, algo a Samantha. Ella, ya en el SGC, se percata, que es un mensaje, holográfico, del mismo Narim, con la advertencia, de que pasa algo raro, en el gobierno Tolano. Episodio escrito, por Ron Wilkerson, en donde Jack, y Daniel, abren conversación, con la canciller, quien tiene que apagar, las grabadoras, de su oficina, para hablar extraoficialmente, y es que, requieren de Trinium, material necesario, para sus tecnologías, y que les escasea. Mientras, Sam y Tilk, se encuentran con Narim, quien piensa, que Omok, fue asesinado, por lo que, se encaminan, a la casa de Narim, para seguir investigando, al regreso, de Daniel y Jack, quienes lograron, hacer el trato, de entregarles, el Trinium, por uno de los cañones, capaces de destruir, una nave, de Guaul. Narim, está muy sorprendido, por el hecho, de que su gobierno, esté dispuesto, a entregar tecnología, algo que no había pasado, desde la vez, que la compartieron, con una civilización, menos avanzada, y se autodestruyeron. Omok, era una parte importante, en el consejo tolano, para que eso no pasara, por lo que, se hace más evidente, el hecho, de que hubieran terminado, con la vida de Omok. Un episodio lleno de intriga, en donde se irá revelando, el cómo y por qué, cuando un conocido, aparece, Tanit. Él, ahora está al servicio, de un nuevo amo, desde la muerte de Apophis, y parece ser, aún más poderoso. Finalmente, con la ayuda de Narim, y una estrategia, de distracción, el SG-1, logrará escapar, y de paso, destruir, unas poderosas bombas, que el Guaul, obligó a fabricar, a los tolanos. Sin embargo, la aniquilación de Tolana, y todos sus habitantes, por parte de este poderoso Guaul, es inminente. Tristemente, ha llegado el final, de los tolanos. El equipo, está de regreso, en el comando Stargate. Se encuentran, de un muy buen humor, ya que se han topado, con una raza avanzada, que está dispuesta, a intercambiar tecnología. Son amigos, y quienes cuidan, de los habitantes, de ese planeta. El nombre, de este pueblo, es Ashén. Con la intención, de entablar diálogos, de manera formal, se asigna, al embajador, Joe Faxon. Quien acompañará, al SG-1, de vuelta al planeta, para conocer a los Ashén. Sin embargo, el general Hammond, tiene sus reservas, ya que ha pedido, que pregunten, en ese planeta, como ven a los Ashén. Mientras que en el SGC, investigan el grupo de planetas, en los que se mueve, esta avanzada sociedad. Dando como resultado, que uno de esos planetas, fue borrado, hace unos meses, por petición, del mismo general. Ya en el planeta, O'Neill Carter, y el embajador Faxon, subirán, a una nave, recolectora Ashén, y conocerán, a su embajador, Molen. Mientras tanto, Danin y Tilk, se pasean, y hacen preguntas. Un lugareño, les dice que, desde que tiene memoria, los Ashén, los cuidan. Antes de irse, él les hace una petición, hay unas raíces metálicas, en un plantío, y los Ashén, las podrían quitar. Tilk y Daniel, se encuentran, con lo que parecen ser, vigas de acero. Bajan al subsuelo, a través de ellas, encontrándose, una ciudad en ruinas. Y según unos periódicos, que Daniel encuentra, algo pasó, algo pasó en esta ciudad, y los Ashén, estuvieron involucrados. Un episodio, escrito por Brad Wright, y dirigido por Peter Deleuys, donde las negociaciones, irán viento en popa, con los Ashén, aceptando compartir, toda su tecnología, con los terrícolas, y a cambio, estos últimos, les darían direcciones, del Stargate. No obstante, el misterio, de lo que pasó, en este planeta, y las implicaciones, perdurará todo el episodio. Incluso Jack, se encaminará a Washington, para hablar con el mismísimo, presidente, para detener las negociaciones. Algo que no llegará a darse, por la intervención, del senador Kinsey, y su ego, por la búsqueda, de la presidencia. No habrá más remedio, que continuar con las negociaciones. Solo el plan de Daniel, por descubrir, la traducción de una palabra, que los mismos Ashén, proporcionarán, desenmascararán, las verdaderas intenciones, de esta estoica civilización. Los Ashén, ya no serán un problema, para la tierra, ya que, entre las direcciones, que les regalaron, se encontraba el planeta, del agujero negro. Sam, se encuentra en su día libre, cuando de pronto, un grupo, la ataca, llevándosela, en una camioneta. Pronto, en el comando Stargate, se percatan, que no aparece, por lo que O'Neill, comenzará una búsqueda, en donde encontraron, su auto abandonado. Jack, se topa con una persona, sin hogar, que vio, cuando secuestraban a Carter. No hay muchas pistas, por lo que tocará, intentar contactar, por medio de páginas web, que usaba la DIN, a Harry Mayborn. Este no tardaría, en aparecer frente a Jack, asegurando, que no sabe nada, sobre quién, pudo llevarse, a la mayor Carter. Pero quizás, deba preguntarle, a alguien más, en el pentágono, Frank Simmons. Episodio escrito, por Joseph Malossi, y Paul Mully. O'Neill, enfrenta a Simmons, que a su vez, está consciente, que ha estado en contacto, con Mayborn, contándole, que éste, ha recibido, una cuantiosa suma, por servicios, fuera de la milicia. Con esta información, encuentran, que empresa empleó, a Mayborn, dando con el nombre, del empresario, Adrian Conrad, que no ha sido visto, en público, por mucho tiempo. Mientras tanto, veremos que Sam, la tienen esposada, en lo que parece ser, un hospital abandonado. Y uno de los médicos, sabe mucho, acerca de ella, como anfitrión a Tokra, y sobre el proyecto, Stargate. Resulta que Conrad, le pagó a Mayborn, para conseguir, una larva Guaul, para que ésta, cure al millonario, de una extraña enfermedad. Tratando de entender, y descubrir, cómo evitar ser poseído, por la conciencia Guaul. Un episodio, con mucha paja. Lo realmente interesante, pudo haberse contado, en la mitad del tiempo. Pero ese tiempo, hay que cubrirlo, con algo. Por lo que llega a ser, aburrido, en algunos tramos. Al final, el Guaul, invadió a Conrad. Y éste a su vez, fue salvado por Simmons. Incluso, disparándole a Jack. Se ha detectado, que una nave espacial, se acerca a la tierra, y llegará pronto. Esta nave, despide un tipo de energía, muy similar, a la detectada, de una nave más pequeña, del grupo de Martin Lloyd, un año atrás. Por lo que habrá, que contactar a Martin. Daría muy fácil, al descubrir, que es el escritor, de una nueva serie, de ciencia ficción, llamada, Astrovía Extrema. Donde los personajes, y situaciones, resultan ser, demasiado similares, al SG-1, y el comando Stargate. Por lo que, la fuerza aérea, ha nombrado, del coronel O'Neill, como consultor técnico militar, de la serie, y así, llegar a Martin. Al llegar Jack, a los estudios de filmación, no es reconocido, por Martin, quien no recuerda, nada de los eventos vividos. Jack, entra a remolque, de Martin, descubriendo, una gran cantidad, de vitaminas, las cuales, seguramente, le han provocado, la amnesia. Un divertido episodio, número 100, de Stargate SG-1, escrito por Brad Wright, Joseph Malossi, y Paul Mully, y dirigido por Peter Deleuys. La afirmación continúa, y nos percatamos, que Tanner, el líder del grupo, al que pertenece a Martin, lo sigue vigilando. También Daniel, se dedican a vigilar, la casa de Martin, descubriendo así, la ubicación, de uno de los del grupo de Tanner, quien desaparece, misteriosamente. El tiempo, de la llegada de la nave, se acerca, por lo que Jack, tendrá que decirle, toda la verdad a Martin, para intentar, que recuerde todo. Algo que parece, infructífero. Mientras, otra pista, que resulta ser falsa, llevan a Daniel y Sam, a unas bodegas, que resultan estar llenas, de operativos de la DIN, quienes tienen mucho tiempo, vigilando a Martin Lloyd. Este episodio, celebra ser el número 100, y resulta tener, una gran cantidad, de bromas, autorreferenciadas, de las temporadas de SG-1. Con actuaciones de escritores, directores, y productores de la misma, donde logran reírse, de sí mismos, con comentarios, e interrogantes, que los mismos fans, les han hecho, por años. El director recurrente, Peter Deleuys, quien también ha actuado, en cine y TV, aparece como el director, del episodio, de Astrovía Extrema, y trae, a uno de sus hermanos, Michael Deleuys, sumando, uno más, de esta familia, al cast de Stargate SG-1, imprimiendo, mucho humor inteligente. ¿Será acaso, que Martin Lloyd, ganará premios, por crear Astrovía Extrema? ¿Durará tantas temporadas, como lo está haciendo, otras series exitosas, como, Expedientes Secretos X? Jack y Tilg, junto con, cuatro jóvenes reclutas, entre los que se encuentra, Jennifer Haley, chica que ya habíamos conocido, están a punto, de ingresar, a un almacén, con la intención, de rescatar a Sam y Daniel, de haber sido secuestrados, por un guaule. El coronel, ordena a los tenientes, que esperen, mientras él y Tilg, ingresan. Momentos después, escuchan disparos, por lo que corren al interior, encontrando a O'Neill y Tilg, en el suelo inconscientes, y al Dr. Jackson, y la Mayor Carter, apuntándose mutuamente, asegurando uno, que el otro fue poseído, por el guaule. El teniente Elliot, líder de estos reclutas, duda el tiempo suficiente, para que un error de Grogan, el otro recluta, deje inhabilitada a Carter, y así, Daniel descubrirse, como el guaule, disparando a los cuatro jóvenes. Dando con esto, finalizada la prueba, en la que se encontraban, los militares recién graduados, de la academia, estando Jack, nada complacido, con los resultados. La manera de entrenar, nuevos reclutas, para el comando Stargate, es que cada equipo actual, SG, le haga pruebas, a los ya graduados, y esta, es la ocasión del SG-1. Al día siguiente, una nueva prueba simulada, no termina bien, para el equipo de Elliot, O'Neill está a punto, de reprobarlos, pero una llamada, los interrumpe, descubren, con la ayuda de Hayley, que el comando, ha sido invadido, de verdad. No hay mucho más que hacer, ya que un grupo militar, llega e interroga a Jack, quien trata de defenderse, abatiendo a todos los militares, comprometidos. Ahora será trabajo, del herido coronel, y los cuatro tenientes, de infiltrarse, al SGC, y descubrir, qué está pasando. Episodio escrito, por Ron Wilkerson, y dirigido, por Andy Mikita, en donde veremos, cómo, el grupo de inexpertos, reclutas, acceden, al comando Stargate, enterándose, que sea lo que haya infectado, a todos los militares, de la base, también lo hizo, con Tilk, y con Daniel, quien es el líder, invasor extraterrestre. Tendremos que tener paciencia, de los cuatro jóvenes, que lo mismo, que tienen de potencial, lo tienen de inexpertos, por obvias razones. Entre los reclutas, se encuentra, la participación, de Grace Park, que contaría, con un papel, de suma importancia, en Battlestar Galactica, dos años después, en 2003. Uno de los pocos, episodios, donde no hay un peligro real, quedando como anecdótico, del proceso, que usa la fuerza aérea, para elegir nuevos reclutas, que sean capaces, de las misiones, a través de la puerta estelar. A Elliot, lo volveremos a ver, muy pronto, pero despidámonos, de Hayley, y de los otros dos, que jamás volveremos, a saber de ellos. El SG-1, se encuentra bajo ataque, corren hacia el Stargate, lográndolo cruzar. Sin embargo, Tilk, se ha rezagado, y es que, su principal perseguidor, es el Guaul Tannit, a bordo de una nave, Al-Kesh. Tilk, armado con un cañón, de deslizador de la muerte, da un disparo certero, a la cabina de la nave, terminando con Tannit. Y mientras Tilk, también atraviesa la puerta, el Al-Kesh, se precipita al suelo, generando una destructiva explosión, que envuelve al Stargate. En el SGC, Sam, Jack y Daniel, esperan a que Tilk llegue, sin embargo, el agujero de gusano, es cortado, y el Stargate, es desactivado. De inmediato, ordenan marcar una vez más, la puerta, para saber, que fue lo que pasó con Tilk. Pero al iniciar el marcaje, la computadora, manda un mensaje de error, por lo que deciden cancelar, hasta saber, que es lo que lo ocasiona. Sam, ha llegado a la conclusión, de que, si el aparato de discado, fue destruido en el planeta, el portal, no logrará transferir, la firma de energía, de Tilk, por lo que se encuentra, en el buffer, del Stargate, de la tierra. Así que, como teoría de Carter, para salvar a Tilk, habría que generar, el horizonte de eventos, en la puerta, pero sin conectar, un agujero de gusano. El problema, es que, no saben cómo. Episodio escrito, por Robert C. Cooper. Para evitar, que marquen a la puerta, desde otro planeta, se reinstalará, el iris sobre el horizonte, mientras que Carter, resuelve, esta disyuntiva. Para poder avisar, a los equipos, que se encuentran, fuera del planeta, el general, enviará al Dr. Jackson, a Rusia, para coordinar, la reactivación, del portal, que tienen los rusos, y negociar, junto con el Mayor Davis, su uso. Una tarea, muy complicada, al tener, unos militares rusos, muy renuentes, a ayudar, sin recibir, nada a cambio. Ya que, no han obtenido, lo prometido, por el gobierno estadounidense. Por si fuera poco, el coronel Simmons, vuelve a aparecer, ahora con compañía. Un científico, que ha estudiado el Stargate, desde el área 51, el Dr. Rodney McKay. Este petulante científico, contradice todo el tiempo, a Carter, tildando de fantasía, lo que teoriza, dando a Tilk, por muerto, y poniendo un plazo, de 48 horas, para que ya no se pueda hacer, absolutamente nada. Plazo que Simmons, con apoyo del gobierno, ha dado, para que vuelvan a poner, en operaciones el Stargate, significando perder, a Tilk, para siempre. Es por eso, que Jack intentará, algo extra, gracias a la ayuda, de Mayborn. Quien sabe, que Simmons, tiene un waul, y es quien podría, tener la clave, para salvar a Tilk. Un episodio, sumamente interesante, por todo lo que sucede, al mismo tiempo, involucrando, política, espionaje, y muchos datos técnicos, sobre el Stargate, que es bueno saber. Finalmente, Simmons, es apresado, por esconder un waul, y McCade, fue transferido a Rusia. Sipagna, un waul menor, que ya conocíamos anteriormente, se encuentra, reclutando a Osiris, en el cuerpo de Sarah, una antigua novia, de Daniel Jackson, para unirse, a un waul, más poderoso, Anubis. En el comando Stargate, la Tok'ra, Renal, llega para proponer, un plan, a los Tauri. Los señores, de la guerra waul, se reunirán, para hacer una alianza, dando la oportunidad, de terminar con todos ellos, de una vez. El plan es que, un humano, con conocimiento waul, pueda tomar el lugar, de Lothar, o sea, sirviente humano, de Yu, un waul, ya conocido. El mejor candidato, es obviamente, Daniel Jackson, que con la ayuda, de la sustancia tomada, de aquel alienígena, que hizo creer, al SG-1, que tenían, un miembro más, haga creer a Yu, que es su Lothar. Esto, con la intención, de entrar, a la reunión waul, y liberar, un poderoso veneno, capaz de eliminar, a toda serpiente waul, de las instalaciones. Episodio escrito, por Josemal Ossi, y Paul Mully, y dirigido, por Martin Wood, en donde, Jacob Carter, quien ha estado, un tiempo infiltrado, en el círculo cercano a Yu, podrá meter, a Daniel, y hacer el cambio. Cambio exitoso, al Jackson, picar a Yu, con un anillo, con la sustancia. Ya en el lugar, de la reunión, podremos conocer, un poder waul, que nunca habíamos visto. Todos, con sus respectivos Lothar. Mientras tanto, los Togra, han detectado, una flota de naves, que se dirige, hasta ahí. Desgraciadamente, han activado, el portal, desde el otro lado, por lo que están atrapados. Sin ningún conocimiento de esto, Daniel esperará, que lleguen, todos los señores de la guerra, para así, activar el veneno. Desafortunadamente, la última en llegar, es Osiris, lo que hace que Daniel, se detenga, ya que quisiera poder salvarla. En este episodio, tendremos la tensión, de que Daniel, no cometa un error, y se descubra el engaño. Mientras que Osiris, se percata de su presencia, sin decir nada. Y por el lado Togra, una situación, que antes ya habíamos vivido, pero las fuerzas, del Guaul desconocido, atacan sin piedad. Mientras que Sam, le preocupa a Lantash, el simbionte, que estaba unido con Martuf. Y que, por azares del destino, es introducido, en el teniente Elliot. Teniendo que salir con vida, de los túneles, destruidos de la base Togra. Finalmente Osiris, llega a los aposentos de Yu, para encarar a Daniel. Osiris, en cara a Daniel Jackson, exigiéndole una explicación, del por qué se encuentra ahí. Por fortuna, Daniel aún portaba el anillo, con la sustancia, que altera la memoria, por lo que logra pinchar a Osiris, que en confundida, sale de ahí, olvidando por completo, a Daniel. Daniel había discutido, con Jacob, sobre evitar activar el veneno, para poder, de alguna manera, llevarse a Osiris, y sacarlo del cuerpo de Sara. Jacob lo convence, de que esta podría ser, la última oportunidad, de eliminar, a los waul más poderosos. Tiene que hacerlo, por un bien mayor. Daniel está a punto, de activar el veneno, cuando Osiris, menciona que va en representación, de un waul más poderoso, Anubis. Al escuchar esto, todos los demás, saltan, acusándola, de mentirosa, ya que Anubis, había muerto, hace más de mil años. Episodio continuación, escrito por Robert C. Cooper, y dirigido por Martin Wood. En el planeta de los Togra, las fuerzas Jaffa, han entrado a los túneles, hay muchos Togras caídos, y el SG-1, cuida al teniente Elliot, que tiene dentro de sí, a Lantash. Tendrán que conseguir, y usar cristales, para hacer crecer túneles, y lograr escapar. Mientras, Daniel habla con el Lothar, del waul Val, preguntándole si sabe, si los waul son falsos dioses, y preguntándose, para qué necesitarán, un tanque lleno de simbiontes waul. Posteriormente, descubriendo el por qué, la población de waul, no ha aumentado. Daniel avisa a Jacob, de la existencia de Anubis, por lo que deciden, abortar la misión, ya que es más perjudicial, eliminar a estos waul, y dejar toda la galaxia libre, a Anubis. Daniel no se irá, sin antes intentar, una última cosa, para atrapar a Osiris. Plan que no saldrá nada bien, al intervenir Yu. Una conclusión adecuada, de cómo se fue desarrollando la trama. Con los Togra diezmados. Con el cierre de Lantash, y los sentimientos para con Samantha. Y el último sacrificio, que tendrá que hacer, el teniente Elliot, para ayudar al SG-1, a poder escapar. Los Togra han sido derrotados. El waul misterioso, resultó ser Anubis, y también conocimos, a otro waul, que resultará ser, más importante, en un futuro. Vaal. Gracias al descubrimiento, de un civil, el gobierno, se ha enterado, de un asteroide, de 137 kilómetros, que lleva rumbo, a colisión con la tierra. En el comando Stargate, el SG-1, se plantea, el pedir ayuda, a los Asgard. Desgraciadamente, el tratado de protección, impide a los Asgard, ayudar, si se trata, de un desastre natural. Por lo que, no queda más, que intentar algo, como en las películas. Ir hasta el asteroide, y volarlo, en mil pedazos. Para eso, tendrán que ir, al planeta, donde se encontraban, los Togra, y recuperar la nave, que usaron, Jacob y Daniel, para ir a la Combre Waul. Un grupo de científicos, se encargará, de repararla. Solo que tienen, tiempo límite, antes de que sea, demasiado tarde, para explotar, el asteroide. Episodio escrito, por Joseph Malossi, y Paul Mully, y dirigido, por Andy Mikita. 10 días después, de haber reparado la nave, por fin, llegan al sistema solar. Por desgracia, las reparaciones, fueron insuficientes, por lo que la nave, se precipita, hacia dentro, de un cráter, del asteroide. Siendo frenado, por una fuerza desconocida, en el momento indicado. Sin más dilación, Jack y Tilk, se visten, con los trajes de astronauta, para llevar la bomba, dentro de una cueva. Mientras, Carter investiga, por qué la gravedad, del asteroide, es tan alta. Sin embargo, como era de esperar, el asteroide, y por ende, ellos mismos, se encuentran, atravesando las leónidas, una estela cometaria, por lo que los golpean, rocas a gran velocidad. Unas de ellas, abriendo fisuras, en la nave. Eso no es lo más grave, ya que Daniel y Sam, se encierran en los pods de escape, mientras que Tilk y O'Neil, la reparan. Sino que, Sam, encuentra que el núcleo, del asteroide, es de Nacuada. Demostrando, que los Wa'ul, fueron quienes pusieron, la gran roca, rumbo a la tierra, para hacer ver, que fue algo natural. Si explota la bomba, el Nacuada, intensificará la explosión, convirtiéndola, en una nova, exterminando, toda vida, en la tierra. En el SGC, pensando, en que el SG-1, no lo logró, ya que no han podido, comunicarse con ellos, se preparan, para el impacto, por lo que envían, a un grupo selecto, al sitio alfa. Algo que no hará, el General Hammond, quedándose solo, en la base, resultando esto, muy emotivo. En cuanto a la resolución, el plan, para que el asteroide, evite chocar, con la tierra, es brillante, y épico. Tilk y Breitak, conocen a Katano, un Jaffa, quien terminó, con la vida de Imotemp, un guaule menor, a quien servía. Él tiene el don, de la palabra, que hace que otros Jaffas, lo sigan. Por lo que Tilk, junto con Breitak, recomiendan, al General Hammond, y al SG-1, una alianza con Katano, y sus fuerzas Jaffa. Todos tienen, sus dudas sobre Katano, excepto Tilk y Breitak, como es natural. Sin embargo, acceden a ir a hablar con él, y llevarle provisiones, y armas. El SG-1, se da cuenta, de la entrega, y compromiso, de los Jaffas, hacia Katano, rayando en el fanatismo. Algo que O'Neal, desaprueba, ya que llegan a actuar, imprudentemente. Y no solo los Jaffa. Para hacer que se unan, a su resistencia, un grupo de Jaffas, seguidores de Waul, el mismo Katano, se levanta y camina, durante un fuego cruzado, como si fuera inmortal. Con una historia, de Christopher Judge, Tilk en la serie, dirigido por Peter Deleuys, en este episodio, veremos como el coronel O'Neal, discrepa la mayoría de acciones, que realiza Katano, y sus seguidores, que llegan al ciego fanatismo. Contrario a los Tauri, Tilk y Breitak confían en Katano, aceptando que las misiones suicidas, que ordena, es para el bien mayor. No será hasta que Katano, ordena a Tilk y otro Jaffa, infiltrarse al planeta de Yu, con la promesa, de que nadie estará vigilando a Chapai, cuando Jack decide seriamente, no recomendar la alianza. Pero, oh sorpresa, Tilk es capturado por Yu, quien le dice la verdad, sobre Katano, liberándolo, solo con golpes, para que el mismo, Tilk, rete a Katano, a muerte. Finalmente, siendo todos testigos, de que el supuesto Jaffa, siempre fue, Imotemp. Y dejando a Tilk, como el líder de la resistencia. Algo que en realidad, siempre debió ser, ya que fue el primer Jaffa, en sublevarse a su dios. A pesar del engaño del Waul, este, ayuda a congregar una fuerza Jaffa, que irá creciendo, para lograr su libertad. El nuevo planeta a visitar, por el SG-1, cuenta con arquitectura moderna, pero se encuentra desierto. Al ingresar, a un edificio, se encuentran con un cuerpo tendido, que se mantiene, en perfecto estado. Sin embargo, al notar que emanan energía, se dan cuenta, que en realidad, es una máquina. Le llevan al robot, al SGC, y después de pruebas, Carter descubre, cómo activarla. Por lo que, después de considerarlo, el general Hammond, autoriza su activación, encontrando que el androide, se comportaba como una chica, y desconocía su propia naturaleza. Episodio escrito por Joseph Malossi, y Paul Mully, y dirigido por Andy Mikita. El androide dice llamarse Riz, y pregunta por su padre. Daniel acuerda con Jack y Sam, seguirle la corriente. No saben cómo reaccionaría. Puede que su conciencia humana, haya sido transferida, a un cuerpo robótico. Como ya le pasó al SG-1. Daniel intenta indagar, qué le pasó a su planeta. Pero Riz, se comporta como una niña, al ser impaciente, aburriéndose de estar encerrada. Ilky y Jack regresan al planeta, ¿para qué? Con ayuda de otro equipo SG, busquen algo que indique, qué pasó con esta sociedad. Y es cuando Dan, con un pequeño bloque, independiente de replicador. Esto podría ser, el primer indicio de replicadores, en la vía láctea. Mientras que Daniel, intentará decirle la verdad, sobre su cuerpo a la chica. Algo que no sale muy bien. Pero Daniel no se rendirá con Riz. Regresa. Ella se disculpa infantilmente, y le muestra un juguete, que ella misma ha construido. Un replicador hecho y derecho. Episodio que nos presenta, esta información, sobre uno de los enemigos más temibles. Resultando, que se crearon en la vía láctea, y de alguna manera, se movieron a la galaxia Aida, donde viven los Asgard. Riz, como era de esperar, si sabía su propia naturaleza. Narrando como fue, que las personas en su planeta, y hasta su propio padre, fueron exterminados, por los juguetes, que ella había fabricado. Y ahora, el comando Stargate, sufrirá el mismo destino, si no logran detener a Riz. El comando Stargate, trata de contactar a los Asgard. Quizás, el cuerpo del androide, podría ser de utilidad, en la guerra contra los replicadores. El SG-9, no ha contactado con el comando, desde hace varias horas. Por lo que el general Hammond, marca la puerta estelar, para saber lo que está sucediendo. El teniente Grogan, contesta a la radio, indicando que fueron atacados por Jaffa, que se encuentran resguardando el Stargate. El SG-9, se encontraba en el planeta, llamado Latona, para reanudar relaciones con su gobierno, ya que, años atrás, fue uno de los planetas, engañados por el NID, quienes robaban tecnología. Ahora, Hammond, está convencido, que hicieron algo al Sentinela, arma defensiva, con la que cuentan los latonianos. Razón, que haya Waul, atacándolos. Tendrán que recurrir, al encarcelado, Coronel Greifs, parte del NID, en ese momento, para interrogarlo. Él dice, que solo desarmaron al Sentinela, y lo regresaron, a su estado original. La única oportunidad, de resarcir, lo hecho, por el operativo traidor, en Latona, es que Greifs, y la teniente Kershaw, también parte de ese grupo, acompañen al SG-1, a reparar el arma. Episodio escrito, por Ron Wilkerson, y dirigido, por Peter Deleuys. El SG-1, SG-3, y los dos convictos, cruzan la puerta, encontrándose, poco después, con Rogan. O'Neill, le pide que lo lleve, con el líder, y proponerles, una escapatoria, a través de la puerta, a las estrellas. Mientras que el resto, del SG-1, Greifs, y Kershaw, se dirigen, donde se encuentra, el Sentinela. Como es natural, no sería tan fácil, teniendo primero, que deshabilitar, un campo de fuerza, logrando desactivarlo, después de un rato, y poniéndose manos, a la obra, revisando el aparato. Mientras, afuera, Tilg y Carter, tendrán que mantener a raya, a los Jaffa, que también buscan el arma. Un episodio, poco especial, algo lento, podría considerarlo, de relleno. No es que sea malo, sin embargo, es algo mediocre. Ni siquiera, la resolución, llega a sorprender, demasiado. Como fe de ratas, hace algunos episodios, comenté, que el Teniente Groghan, jamás volvería a aparecer. Y sí que lo hace, en este episodio. El SG-1, está de vuelta. Apresuradamente, Daniel se dirige, a la enfermería. Indican que se ha contaminado, con radiación. Aunque nadie sabe, qué pasó con certeza. Mientras Daniel, se encuentra siendo atendido, en la enfermería, el SG-1, trata de reportar, lo que saben, al general. El planeta, llamado Langara, se encuentra, en un estado tecnológico, similar al de la Tierra, a mediados del siglo XX. El país, que encontró el Stargate, y quienes recibieron al SG-1, tiene el nombre, de Kelona. Y su representante, Jonas Quinn, lleva al equipo, al ver, un arma, que se encuentra, diseñando, con un elemento, que se encuentra, en su planeta, el Nacuadria. Mucho más poderoso, que el Nacuadá. Daniel recibe, una visita, en la enfermería, de Jack. Él, le explica, qué le sucederá, a su cuerpo, debido a la radiación, y que no hay cura, teniendo pocas horas de vida. Episodio escrito, por Robert C. Cooper. O'Neill, pide que Daniel, le explique lo sucedido, pero él, no le da grandes detalles. Lo que si nos enteramos, es que el gobierno, de Kelona, responsabiliza, al Dr. Jackson, del accidente, con la bomba, de Nacuadria. Por lo que Jack, convencido, de que Daniel, es inocente, regresa al planeta, para hablar, con Jonas Quinn, para que haga lo correcto. Daniel, tendido en la cama, ha comenzado, a tener visiones, con una mujer, a la que reconoce, es Oma de Sala, ser ascendido, que cuidó, del Jarsisis. Ella está ahí, para ayudar a Daniel, y dar el siguiente paso. Este episodio, redondea, lo que cinco temporadas, han demostrado, de Daniel Jackson. Su entrega, por intentar hacer lo correcto, logrando salvar vidas, a costa de la suya. Por años, Daniel, ha estado, al borde de la muerte, en múltiples ocasiones. Sin embargo, ahora es más que real. Solo la intervención, y ayuda de Oma de Sala, llevarán a Daniel, a ascender, a un plano superior, de existencia. Finalmente, Jonas Quinn, hace lo correcto. Dice la verdad, sobre el acto, heroico, de Daniel, a su gobierno. Sobre todo, al ver lo destructiva, que era la bomba. Llevándose con él, hacia la tierra, una cantidad, de nacuadria. Daniel, ha decidido, seguir adelante, sin saber, exactamente, qué va a pasar. Mientras que, se despide Jack, en una emotiva escena. El SG-1, ha perdido, al que, quizás, sea el corazón del equipo. La nave de Thor, hace aparición, en un planeta protegido. Hace frente, a naves Goaul, al comando de Osiris, por órdenes de Anubis, quien reta a Thor. El fuego, de la nave Asgard, no logra impactar, efectivamente. Los escudos Goaul, parecen haber mejorado. En el comando Stargate, Sam, sigue lamentándose, la partida de Daniel. Pero, mientras el general, intenta consolarla, suenan las alarmas, de activación del portal. Es Freyr, el Asgard. Él solicita, la ayuda del SG-1. El planeta, que las fuerzas de Osiris, habían arribado, hasta la aparición de Thor, es un planeta, con un laboratorio Asgard, donde se encuentran, haciendo investigaciones, cruciales, para el futuro, de su especie. Les dice que Thor, no pudo contra las nuevas defensas Goaul, pereciendo en el lugar. O'Neill, acepta sin dilación, por lo que se ponen en marcha, a bordo de su nave carguera. Al llegar al planeta, son transportados, dentro del laboratorio, por el Asgard Heimdall. Él les explica que, antes de salir de ahí, tienen que rescatar a Thor, quien no murió, pero fue hecho prisionero, por Osiris. Final de temporada, escrito por Joseph Malossi, y Paul Mully, y dirigido por Martin Wood, en donde veremos, como Osiris, trata de sacar información de Thor. Aunque él no da su brazo a torcer, resulta que Anubis, tiene tecnología capaz, de cosas asombrosas. O'Neill y Tilk, se infiltran a la nave de Osiris, justo cuando llega Anubis. Con ayuda de la tecnología Asgard, y con indicaciones de Carter, irán evitando Jaffas, para llegar a la cámara, donde se encuentra Thor. Sin embargo, Osiris se percataría, de su presencia, logrando atraparlos. Solo la ayuda de Thor, quien, paradójicamente, tiene acceso, a sistemas de la nave, gracias al dispositivo, que le instaló a Anubis. Un muy buen episodio, de final de temporada. Interesante, con momentos emocionantes. Sin embargo, al compararlo, con episodios finales, de temporadas anteriores, se queda un poco corto. Lo más importante, e interesante del episodio, es saber que, la investigación de Heimdall, es sobre el cuerpo de un Asgard, antiguo, que se ha preservado. Buscan la manera, de poder sobrevivir, como especie, ya que tienen el tiempo contado. Anubis, el waúl misterioso, por fin hace acto de aparición, pero no es un waúl normal. La temporada deja, un cierre diferente, al no ser un cliffhanger. Pero veremos las consecuencias, de lo visto en este episodio, la próxima temporada. Además, algo acompaña al SG-1, indicando, que quizás, podamos ver a Daniel, otra vez. Así termina, la quinta temporada, de Stargate SG-1. Me hago llamar Joe, y sigamos volando, nuestra imaginación, al filo del multiverso.